¡Vecino! Salga, quiero decirle algo. ¿Le pasa algo vecina? Si acabo el relajo, se va a tener que casar ya. ¿Pero cómo así? Conmigo. Y es porque yo lo decido, que se va a casar conmigo. Vecina, yo estoy muy ocupado. No, 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 espérese, espérese, le dije. Usted es un hombre que se le ve que elegante, que lindo. Digo, es obvio que es lindo. Usted no puede estar solo. Y usted se va a casar conmigo. Vecina, le voy a decir algo. Yo estoy ocupado aquí y no quiero bromas de mal gusto. Dígame que es lo que usted quiere y después se va. Eso no es ninguna broma que yo estoy haciendo con usted. Es más, a partir de hoy a las 6 de la tarde, voy a buscar la ropa en mi casa y la voy a meter en la suya porque se va a casar conmigo. Mire, ahora mismo no tengo planes de casar. Y mucho menos que usted de esa manera que está viniendo aquí a mi casa. Mire, lo que le voy a decir. A usted le conviene casarse conmigo. Mire, yo soy una mujer muy linda, buena moza. Sé fregar, sé cocinar, sé hacer de todo. Es más, sé hacer hasta lo que usted no se imagina. Así que usted se va a casar conmigo. Vecina, no tengo tiempo para bromas. Mire, no se vaya, le dije. Que usted se va a casar conmigo porque dije yo. ¿Fuera? Fuera. Pero qué bueno que lo encuentro. Pero, vecina putita, ¿contente y qué es? Está invitado a mi boda. ¿Pero qué boda? La boda mía del vecino, del vecino Julián. ¿Julián? Sí. ¿El vecino del lado? Sí. Que yo sepa, Julián no tiene novia. Pero ya la tiene. Y no novia, futura esposa. Más adelante le estaré confirmando la fecha de mi boda. Yo no estoy entendiendo esto porque ahí nunca... ¡Ay! ¿Pero y qué lo que usted tiene que estar averiguando? Confórmese con la información. Yo ahora voy a buscar mi ropa para irme a mudar para donde Julián. Pero yo me voy a mudar con él porque me dio pena un hombre tan lindo, tan amable, solo. Necesita una esposa. Entonces está... ¡Estime toda mi boda! Pero déjeme decirle algo. ¿Pero desde cuándo Julián estaba con usted? Desde hace como media hora. ¿Pero cómo media hora? Claro, uno no necesita mucho tiempo para enamorarse. Yo todavía no estoy entendiendo lo que tú me estás hablando. Ay, pero tampoco tiene que entenderlo. ¿No quiere ir para mi boda? ¿O sí, sí o no? Oye, yo no estoy entendiendo lo que usted me está diciendo. Más adelante le confirmo la fecha de mi boda. Porque yo conozco muy bien a Julián y Julián no tiene novia. Yo pensaba que cuando la gente invitaba a alguien para un sitio, no indagaba, no hablaba tanto. Y decía, sí, yo voy. Dicho a usted que yo le invité. ¿Usted quiere ir a mi boda, sí o no? Porque una persona cuando invita a alguien hacia ir a un lugar no tiene que estar averiguando tanto. Bueno, está bien, usted además tiene que hacerme la fecha. Me voy a casar. Ay, luego te digo. Pero la vecina está quedando como loca así. Julián. Julián. Voy. Oh, Hiberto. Yo no puedo creer lo que tú hiciste. ¿Qué pasó? No me digas que tú te vas a casar. No me digas eso. ¿Cómo que casarme? Yo ni mujer tengo. ¿Que no? Claro que no. Pero la vecina me acaba de decir ahora mismo que tú te vas a casar con ella. Pero no me digas que Ángela. Esa misma. Ay, Dios mío. Mire vecino, esta mañana vino ella aquí como una loca llamando y vino así mismo a decirme que quiere casar conmigo porque yo estoy solo y yo necesito una mujer que ella sabe cocinar y un sin número de cosas diciendo. Yo estaba confundido. Yo pensé que ella estaba ebria. No, ella no estaba ningún ebria. Y yo la vi hablando seriamente hasta la fecha me dijo que me invitó para la boda. Digo, entonces yo le dije que está bien. Voy ahí pero. Mire, le voy a pedir el favor que no le haga caso. Y si ella la para a usted y le dice algo, ignórela. Ella no está bien de la cabeza. ¿Cómo que una mujer viene de repente y se quiere casar con un hombre así? Sin conocerlo porque ella no me conoce a mí. Pero claro, yo le dije a ella. Yo conozco bastante bien a Julián y Julián yo no la he conocido novia todavía. Bueno, yo no sé que proceso estará pasando esa mujer que vino aquí de esa manera pero yo hasta me asusté. Yo me sorprendí que diferente. Porque ella saltó con eso así de repente. Yo me asombré. La verdad que sí. Pues nada, ignora eso. Obviamente, yo no me voy a casar. Claro, pues yo te conozco. Pues ya tú sabes, hablamos. Está bien. Vine a pasar a decirte eso. Está bien, nos vemos. Está bien, cuídate. ¡Hermana! ¿Y por dónde tú vas así? Ay, hermana, estoy un poquito apurada pero déjame decirte. ¿Pero por qué tú me pasas así por el lado? Ay, me voy a casar con el vecino. Repítame lo que tú me dijiste porque no escuché bien. ¿Que tú vas a casar con quién? Con el vecino Julián. ¿Con Julián? Sí. ¿Pero y desde cuándo te ves a un novio? Que yo no sabía eso. Ay. Ay, Dios mío. Te lo voy a decir pero no te lo encuentres grande. Desde hace como media hora. ¿Y tú te vas...? ¿Pero tú te estás volviendo loca, eh? No, no, no. Uno no necesita tener muchos días para conocer a alguien y enamorarse de alguien. Entonces voy a casar con Julián. Pero lo que tú estás diciendo no es coherente. Tú te estás escuchando lo que tú dices. ¿Cómo que tú te vas a casar con el vecino Julián si tú te acabas de ir a su casa decírselo eso? Mira, lo que pasa es que él es un hombre que vive solo, trabajador y todas esas cosas. Y él, así como trabaja para una compañía o lo que sea, puede trabajar para una mujer. Tiene que tener una esposa a su lado. Entonces él se va a casar conmigo. Óyeme lo que te voy a decir. Tú tienes que dejar de molestar al vecino porque es un hombre muy culto y que siempre está en su casa o vive trabajando. Entonces tú no puedes hacer esto, hermana. Mira, yo ahora me voy para la casa a buscar mi ropa porque me la voy a llevar para allá, para su casa. Más plago te digo el día de la boda y la hora y todo esto. Pero tú tienes que estar mala, eh. Me voy a casar. ¿Qué? ¿Me voy a casar? Ay, mi madre. ¿Qué fue lo que le pasó a esta muchacha? Hola, cariño. ¿Cuál es tu habitación? Espérate, espérate, espérate. ¿Para dónde tú crees que vas? A la villa. ¿Para tu casa? ¿Usted dónde está tu casa? Para allá está tu casa. Para acá está mi casa. Mira la ropa que estoy aquí. ¿Pues en serio que tú trajiste tu ropa? No traje mucha ropa porque voy a trabajar para poder comprar más. La otra la dejé porque está muy viejita ya y hay que usar ropa nueva. ¿Tú sabes por qué? Mire, amiga. Mire. Amiga no. Mi amor. Yo creo que usted está loca. Solamente en mi vida me ha pasado esto a mí. Solamente en la vida. Usted no me conoce a mí, déjeme en paz o voy a llamar a la policía. Por eso, vamos a conocernos. Mejor. Mira. Mira. Usted va a tener que casar conmigo. ¿Oíste? ¿Y eso es obligado? Claro. Si tú no quieres que yo enloquezca, yo... Mira, usted tiene que casar conmigo obligado. Mire, yo traje la ropa y yo desfilé por ese callejón con esta mochila. Yo creo que usted no está bien de la cabeza. Lo mejor que su hermana... ¡Pero ojalá usted! Tener a alguien que lo acompañe en la noche. Y mira, ahora que se hace que la Navidad, el frito y la cosa. Nos vamos a casar usted y yo. Usted y yo nos vamos a casar. Mire, hoy tenía muchas cosas que hacer. Hermana, permiso, vecino. Mire, yo le pido una gran disculpa por mi hermana. Por eso es que mami la dejó caer cuando chiquita. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué yo hablé contigo? ¿Qué fue lo que yo hablé contigo? No me dijiste nada. Yo no te vi ni siquiera hoy. Que dejar a este hombre tranquilo. ¿Cómo que tú no me viste hoy? No. Vecina, le voy a decir algo. Yo soy una persona que soy tranquila y pasiva. Pero cuando me está molestando, voy a reaccionar de una manera que no es. Así que, por favor, llévese a su hermana. ¡Jolía! Ven para acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ven para acá! Por favor, llévesela. Escúcheme lo que voy a decir. Déjeme decirle algo. Discúlpeme. Yo voy a hablar. Voy a llamar a la policía. Así que llévesela. Vecino, yo me la voy a llevar. Mil disculpas por lo que mi mamá le está haciendo pasar. Yo sé que usted es una persona respetable. Pero... Mire, yo mejor me voy a ir. Y... No lléme a la policía. Vámonos, ven. Tiene que estar loca. Ven para acá. 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 Ven para acá.